Adiós 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 todos mis amigos Hoy de ustedes me despido El campo santo me espera Adentro de este ataúd Rodeado de mucha gente Mis familiares me llevan Adiós lo que nunca vi Hoy que no fue para mi Esa es la ley de la tierra Adiós lindos generes Se acabaron los placeres Mundo traidor ahí te quedas Cuando me llena la fosa Solo les pido una cosa Cándenme las golondrinas Pa' que todos mis amigos Íntimos y familiares Me llenen un puño de tierra Y no se ocupa mucho terreno Oiga Seis pies abajo nomás Y un puño de tierra Oiga Son los aguaneros de la frontera Oiga Cuatro sirios son testigos De que mi cuerpo ahí se queda En esta caja Montoria Les pediré a mis amigos Rezen por mí un padre nuestro Para llegar a la gloria Para llegar a la gloria Porque fui un pecador Mi alma le entrego al creador Solo mi cuerpo ahí se queda Cuando me llena la fosa Solo les pido una cosa Cándenme las golondrinas Pa' que todos mis amigos Íntimos y familiares Me llenen un puño de tierra